Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar este ejercicio que ahora que he estado leyendo sus mensajes, vamos a... es una dinámica de diálogo ciudadano y leí sus redes, vi su interacción y me interesó mucho. Vamos a empezar con Nancy, Nancy Zárate Castillo, que es de Chiapas, es un estado precioso. A ver, Nancy. Sí, claro. Hola, pues buenas tardes a todos. Efectivamente, como bien dice, soy chiapaneca, soy activista y encargada y ocupada de buscar alternativas a la salud mental y psicoeducativas que protejan o que prevenga y atención a la salud mental. Y como fuente principal laboral, pues soy profesora de tiempo completo en educación superior en la Universidad Autónoma de Chiapas. Y pues estoy aquí en este diálogo. Creo que en primer lugar reconocer su interés por mantener estos espacios abiertos de conversaciones que son imprescindibles para ir fortaleciendo y construyendo la ciudadanía en personas que estamos interesadas en este quehacer. Y bueno, pues yo sigo sus publicaciones y me encanta que usted tenga el tiempo, el espacio, la disposición de compartirnos ese trabajo. Y en primer lugar, pues reconozco ese trabajo, porque se necesita de mucha disposición y de voluntad. Y pues yo se lo agradezco, ese tiempo que dedica. Y bueno, estamos en tiempos muy complejos, estamos frente a una situación muy complicada. Y me gustaría, nos agarró de sorpresa a todos. Y sí me gustaría escuchar cuál es su visión y cuál es, digamos, este panorama que se perfila frente al diseño de políticas públicas para garantizar el acceso a la conectividad de todos nuestros alumnos, de todos los sistemas educativos. O sea, ¿qué han pensado? O sea, ¿cuál es la visión y cuál es el pronóstico o la ocupación que tiene México para garantizar, pues, el acceso a la educación a través de las plataformas digitales en nuestro país y en todos los contextos? Gracias, Nancy. En efecto, Nancy, vamos a... Ahorita le contesto a Nancy, pero a ver, continúa. La señora Jaciel, Jaciel Marroquín López. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes. Jaciel Marroquín López, integrante de Juventudes Morena Estado de México y dirigente del Frente Nacional Estudiantil por los Pueblos. Primeramente, agradecerle por este espacio, por este diálogo con la ciudadanía. Y pues mi comentario, mi cuestionamiento, más que nada, va encaminado a la legislación, a preguntarle qué se está haciendo en el Senado de la República en favor de la participación política de las juventudes y también no solo de las juventudes, sino de los jóvenes que tenemos algún tipo de discapacidad o que pertenecemos a los grupos vulnerables, llámese comunidad LGBT, alguna discapacidad o de pueblos indígenas. Y agradezco de nueva cuenta esta oportunidad y agradezco su respuesta de antemano. Gracias. Empecemos con Teodoro Flores. ¿Me escuchas, Teodoro? ¿Estás ahí, no? Sí, aquí está. Bueno, bueno. Teodoro, adelante. Buenas tardes. Habla su servidor Jonathan Ángel Flores Sánchez, hijo del maestro Teodoro Flores. ¡Guau! ¡Guau! El presidente, expresidente municipal de Chávez. Hemos tenido la resistencia de buscarlo en el Senado y precisamente qué bueno que se abre este espacio de diálogo a través de las redes sociales porque nos es casi imposible o muy difícil poder acceder a los miembros de nuestro Estado. Pues nosotros estamos en Veracruz, en el norte del Estado de Veracruz y nos vemos casi imposibilitados de poder ir hasta la ciudad capital, en Calapa, para tener acercamiento justamente con nuestros legisladores. Y en ese sentido, qué bueno, le felicito porque a pesar de que a lo mejor no es la circunstipción, estamos muy al pendiente del quehacer legislativo que usted encabeza en el Senado de la República y que nos dé este espacio para poder dialogar y para poder consultar algunas actitudes como las de mis compañeros. Pues para nosotros también es, de igual manera, doctor, en el ánimo de poder saber el quehacer legislativo de nuestros legisladores ahí en el Senado de la República. Muy bien. Muy bien. Gracias, Jonathan. Susana, Pedrosa. Sí, te vemos, Susana. Me escuchan también. Sí, adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes a todos. Me dan un enorme gusto escuchar con ustedes, señor Ricardo Monreal. Y qué bueno que nos da la oportunidad de intercambiar ideas. Mi pregunta sería en el sentido de cómo van a funcionar las cámaras después de la elección de 2021. ¿La Cámara de Senadores será la de origen? Muy bien. Muchas gracias, Susana. Albrecht, ¿está? Buenas tardes, le agradezco lo que les he presentado. Soy Albrecht Cardoja, tengo 17 años. Me repito en la ciudad de Tehuacán, la segunda ciudad más importante del estado de Puebla. Y bueno, me apasiona la lectura, me encanta la política. Y tuve la oportunidad de leer su libro Péndulo Político durante el mes de agosto de 2020. Y hubo una frase que me erizó la piel y los sentidos. Una frase que engloba el surgimiento de las izquierdas, las corrientes de pensamiento, la lucha contra el estatus quo y la conquista de nuevos espacios de representación dentro del estado que encabecen al pueblo, que es resistir y avanzar. Estas dos palabras que usted menciona dentro del libro denotan la importancia y la lucha histórica del movimiento que hoy encabeza el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque lo que estamos viviendo es un cambio de régimen, un cambio de romper con la ortodoxia política heredada del viejo régimen. Creo que fue un libro de una gran profundidad histórica. Hay que ver los distintos puntos históricos que se dieron en Europa y la crítica que usted hace respecto a los pasos que se tienen que dar para no desvirtuar estas luchas. Los debates filosóficos entre Marx y Bakunin, cuando se emite la dictadura del proletariado, y en donde dice Bakunin que para generar una transformación política se requiere primero una transformación cultural y social, me pareció algo muy interesante. Creo que en nuestra actualidad, seguir encabezando y construyendo un estado de libertad con políticas sociales claras y humanas, sensibles y sencillas, podremos, como usted lo dice en el libro, pasar del país de unos cuantos al México de todos. Respecto a este análisis, tengo dos cuestionamientos que hacerle. ¿Cuál es el principal desafío que enfrenta la cuarta transformación para la consolidación del nuevo régimen y cómo ve a la izquierda mexicana en el futuro? Siempre tiene mi respeto, mi admiración y lo sigo por redes porque los jóvenes debemos seguir involucrados en la participación política y en las iniciativas que se den en el Senado de la República. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias en este ejercicio que estamos llevando a cabo. La verdad es que todos, todos, sin excepción, estamos aprendiendo esta modalidad del uso de redes, de la tecnología de la información. Hace como un año y medio, salió un libro o dos, un libro de Yobal que se llama 21 lecciones para el siglo XXI. y en él describe los retos del mundo en distintas vertientes. Una de ellas, fíjense ustedes, es el uso de las tecnologías de la información y es precisamente lo que ha puesto en evidencia esta pandemia tan brutal que nos ha azotado. Por eso me parece muy importante escucharlos, escuchar su opinión y escuchar su situación y su pensamiento. Esto que comentaba la maestra Nancy, que por cierto le digo que es una ciudad, es un estado impresionante, Chiapas. Maestra, ¿cómo podemos lograr este acceso a la conectividad? ¿Cómo podemos lograr superar esta etapa? Este quizás sea uno de los retos y de las lecciones que ha dejado la pandemia. Tenemos que profundizar en el uso de las tecnologías de la información. Tenemos que profundizar también los sistemas, perfeccionar los sistemas de salud en el mundo. Y tenemos que revisar la política fiscal progresiva de países como el nuestro frente a países socialdemócratas que han enfrentado de mejor forma este desafío. Por eso le comento que sí tenemos incluso ya iniciativas para actualizarnos en la Constitución. Deben de saber que no estábamos preparados en el Senado de la República ni en los órganos legislativos. Todavía en el Senado tenemos que estar presencialmente para votar. La ley no te admite el uso de las tecnologías ni para debatir, ni para votar, ni para dialogar. Es muy delicado lo que les digo, pero así es. Nadie esperaba que esta pandemia nos provocara este proceso tan difícil. Y yo espero que todos los partidos hayan logrado conciencia porque necesitamos mayoría calificada para poder modificar la Constitución y hacer posible el Congreso digital. Pero su pregunta viene muy al tono de lo que se está haciendo y de lo que necesitamos hacer. También, Haciel, esto de los jóvenes... En la India, Haciel hace... En 1950 se legisló en la Constitución hindú una figura que a mí siempre me ha sorprendido. Yo soy como la maestra. También doy clases en la UNAM y como la maestra Nancy doy clases en la maestría de Derecho en la UNAM desde hace varios años. Y esto que les comento de la necesidad de incursionar en las nuevas prácticas es inevitable. No estábamos preparados y en la India en 1950 se legisló sobre se llama discriminación positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que establecen en el Estado hindú cuotas. La pobreza antes de 1950 era impresionante. las castas de la sociedad provocaban y provocaron mucho rezago y mucho retraso y marginar más a los marginados. y esta discriminación positiva de la que el Estado de la India provocó y promovió ha sido muy benéfica a 70 años de distancia. ¿Qué quiere decir la discriminación positiva? Que se establecieron cuotas fíjense bien para las castas más pobres más vulnerables como dice Jaciel se establecieron cuotas obligatorias de incorporación fundamentalmente a tres instancias. ¿Apuestos políticos en el Congreso y el Gobierno? y a la Universidad y los más pobres de los pobres un 30% el Estado les garantizaba obligatoriamente estudiar y prepararse y el 30% de los congresistas tenían que ser provenientes de estas castas y en el Gobierno el 30% de trabajadores tenían que provenir de estos sectores los más desprotegidos. En México se ha intentado a través de cuotas lograr la paridad de género por ejemplo en el servicio público y hay Jaciel cuotas en los partidos para ser representantes populares de jóvenes al menos así lo establece Morena que debe de haber representantes en las legislaturas de jóvenes y obviamente la mitad de mujeres pero todavía nos falta a mí me impresionó esta legislación de la India los que puedan profundizar en ella háganlo discriminación positiva también Jonathan gracias por tus comentarios yo te diría Jonathan que el próximo periodo de sesiones empieza el primero de febrero o sea en 15 días y tenemos pendientes varias reformas outsourcing la ley de orgánica de la Fiscalía General de la República una modificación a la ley de remuneraciones la ley de Bancico o Bancico que ha generado mucha controversia y nombramientos como el de el nuevo embajador en Washington Esteban Moctezuma o la ley de educación superior que está pendiente en la Cámara de Diputados entonces el quehacer legislativo va a ser intenso aunque me temo he sido legislador muchas veces tres veces senador esta es mi tercera vez y tres veces diputado y me temo que la agenda la va a aprisionar o la va a asumir el tiempo político electoral en efecto creo que nos vamos a distraer mucho en el debate político electoral partidista lamentablemente entonces eso va a ser ahora yo creo que podemos superar ciertas etapas ojalá y lo hagamos yo estoy reuniéndome con los coordinadores de grupos parlamentarios para intentar no caer en esa dinámica pero no es fácil voy a tratar de hacerlo por eso Jonathan me parece muy bien tu papá Teodoro Flores sé quien es y me alegra mucho tener comunicación contigo también Susana es muy importante la pregunta de Susana Pedrosa ella me dice cómo van a funcionar las cámaras después de la elección del 2021 y dice ella la cámara de senadores será cámara de origen no no es así habrá renovación de la totalidad de la cámara de diputados ustedes saben que la cámara se integra por 500 diputados 300 de mayoría 200 de representación se renueva aunque ya ahora se permite la reelección quiere decir que si en algún distrito el diputado actual es votado primero es postulado por su partido y luego votado mayoritariamente entonces será reelecto la reelección está permitida y esta será la primera ocasión en la que se aplique este principio por cierto yo no estoy muy de acuerdo con él creo que no debería permitirse la reelección y permitirse la entreveración generacional y la renovación generacional pero bueno ya es ley en este momento entonces y funcionan Susana de manera indistinta las cámaras cuando se trata de leyes del presupuesto ley de ingresos o leyes que tengan que ver con ingresos e impuestos siempre siempre será cámara de origen la cámara de diputados esto por disposición constitucional la cámara que esté si si esta termina terminará su periodo en septiembre inmediatamente digo en agosto inmediatamente entra la otra cámara en funciones y será cámara de origen en esos temas en todos los demás temas Susana el proponente decide por ejemplo el presidente de la república que es un iniciador de leyes que tiene capacidad de iniciativa de leyes puede decir esta ley sobre vivienda la voy a enviar al senado como cámara de origen y esta ley sobre ecología y medio ambiente la voy a enviar a la cámara de diputados como cámara de origen entonces es una facultad amplia para que se pueda presentar indistintamente en una y en otra no importa que concluya no importa en el caso del senado duran seis años dos legislaturas y en el caso de la cámara una legislatura de tres años con posibilidades de reelección entonces aun cuando entre una nueva cámara no importa pero en lo que es facultad exclusiva en el presupuesto ley de ingresos e impuestos ahí sí siempre será cámara de origen la cámara de diputados es como los tratados internacionales el nombramiento de embajadores y de cónsules los acuerdos internacionales la política exterior esa es facultad exclusiva del senado de la república un tratado nada tiene que hacer en la cámara de diputados esa es una facultad exclusiva la ratificación por el senado de la república me extendí mucho en esta porque es muy buena pregunta y era importante aclarárselas Albrecht también importante la pregunta primero me alegra mucho tu actitud tu pasión la forma en que lo dices y me alegra que haya recordado este libro que escribí no sé si el año pasado o hace dos años ahora tengo otros dos muy buenos valga la redundancia y valga al agua en boca propia es vituperio pero hay un libro que escribí sobre la experiencia de Madero una experiencia inacabada Madero una experiencia inacabada y estoy terminando espero terminar ya casi esta semana un libro que se va a llamar o que se llama 21 razones para el 21 ¿por qué continuar? no sé si tengo un ejemplar del libro de Madero y del péndulo político y hoy como nos hemos conectado dos de Facebook dos de Twitter y dos de Instagram les voy a regalar un libro a cada uno y se los y se los envío y a cada uno el que quieran este tengo uno sobre poder legislativo porque como doy clases en la UNAM soy autor de un libro sobre que está en la segunda edición en revisión uno sobre Madero y péndulo político no sé cuál quieran también de Madero entonces el que quieran miren este es el de péndulo político y es la historia de la izquierda en el mundo y este es el de Madero que es un libro muy interesante que encierra la vida de Madero la decena trágica y lo que fueron sus 18 meses de gobierno una tragedia es un libro muy interesante de investigación que note Ana este su dirección y todo y se los se los enviamos por por esta feta muchas gracias y los que quieran el de Madero o el del péndulo político y cuando ya termine este otro último lo platicaremos muchas gracias faltó una persona Alexis Guevara que no pudo conectarse algo pasó pero dice mi pregunta como futuro servidor público me gustaría saber si me podría dar una antesala de lo que me espera cuando llegue el día que ocupe algún puesto de elección popular hay un libro que le voy a mandar a él que escribí hace digo porque él quiere ser servidor público hace muchos años unos 10 años se llama errar de error errar es de humanos es de humanos errar es de equivocarse errar es de humanos corregir es política y es un libro de consejos que a través de la historia de mi vida doy de comportamiento de trabajo de aprendizaje les va a servir mucho se lo voy a mandar a Alexis dado que es su pregunta y le pido a Ana que les mande los demás y muchas gracias ánimo sigan en las redes con lo que ustedes crean defendiendo su posición defendiendo sus ideales defendiendo sus principios en lo que creen saludos son 적이 lamentables a tsunami de algunos perdón sus condiciones dejando avergonzado entra